O le está el 7 ahora En el cuarto lugar En el primer cuarto de milla En el quinto puesto va quedando Adentro Labrun una cabeza Y la esquina lo sigue sofocando Afuera en el tercer puesto A dos cuerpos de Cabulaire Por la parte de afuera En la parte interior va quedando Peralen y después Sigue la lucha Están cambiando cabezas Están enfrascados Afuera está y la esquina en el segundo En el tercer puesto Por la parte del medio Viene avanzando por la parte interior El caballo Arianslu En 48-2 Sigue la enfrascada adentro Va tirando hacia adentro Ahí la esquina Labrun queda segundo En el tercero va quedando Arianslu En la parte interior Adelante está Ilaquine En la parte de afuera Labrun Inicia un ataque Adelante Ilaquine Por la parte de afuera Labrun vuelve a la carga En la parte de afuera Labrun fue a la punta En el segundo va quedando Ilaquine En el tercero Arianslu Adelante está Labrun Mantiene un cuerpo y medio Dos cuerpos para Labrun En el segundo Afuera de un Lu allí Le llega el segundo Sobre ahí Ilaquine Más atrás Yico después llega Peraleño A Guanile En el último puesto Es de Carbulaire ¡Gracias! 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 ¡Gracias!